...le palermo a Mateo Garri también para que se acerque y les pueda dar la bienvenida. Hola, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes a todos. Perdón por la demora. Con nuestras remeras casi le pegamos al nuevo Drán Oficial. Estamos lanzando la moto, no es porque estábamos presaqueando nada. Así que bueno, bienvenidos. No le queríamos sacar rating a Luis Caputo, por eso atrasamos un poquito la presentación de los proporcisioneros. Así que bueno, bienvenidos a todos, muchas gracias por venir. Para los que no saben, KTM Palermo es parte de un grupo que se llama Lema Motor. Y en Lema Motor somos un grupo de concesioneros en donde todos nuestros locales están preparados para que sean sus casas también. Por lo tanto estoy muy contento que haya clientes y que venga gente que también pueda ser potencial cliente algún día de KTM. O cliente de Lema Motor, por lo cual muchas gracias por venir. Las puertas siempre están abiertas, así que bueno, bienvenidos. Muchas gracias Gato por ser nuestro presentador hoy. Y bueno, le voy a dar la palabra a él, que es el que sabe de estos bichos. Corrió tres Dakars, así que algo sabe andar en moto. Así que bueno, le doy la palabra a vos, ¿te parece? Bueno, gracias Mateo. La acumulación de tiempo no garantiza el éxito, pero bueno, sí, por lo menos a ver cuáles no son los errores. Yo creo que es un día muy especial para KTM, más allá del contexto país, como decía con los anuncios, que mucha gente va a estar esperando el precio de las nuevas fotos. Pero hay que entender que KTM cumplió ya 10 años ensamblando a la República Argentina, que no es poco, de la mano del Grupo Simpa, que hizo una apuesta muy fuerte y ha pasado por diferentes momentos del país. Esto no se ha aflojado, siempre se duplicó la apuesta y se siguió trabajando. Se produce la moto de mayor cilindrada en la República Argentina, que es la 1290, que ustedes la veían allá en la entrada. Y hoy también toca presentar dos motos que han marcado una. Para mí, desde el año 2019, tuve el placer de ir al lanzamiento en Marruecos a nivel mundial, representando a la Argentina y en ese momento, nada más y nada menos, Marcoma todavía estaba arriba de las motos y nos llevó a probar la moto. Creo que la 790 ha sido una moto que fue un antes y un después en pasar en limpio, como decía KTM mismo, ni siquiera comparándose con la competencia, sino que pasar en limpio la filosofía de lo que es una moto trail o maxi trail. Para los conocidos del ambiente, y hay muchas caras amigas que veo, saben perfectamente lo que es una moto trail. Para los que no son del motociclismo puntualmente, hay que entender que es una moto que nos permite viajar, por un lado, casi como una moto de gran routier, y por otro lado, nos permite entrar a otro mundo que yo siempre digo, que es tocar la tierra, entrar al mundo off-road, que le abre al motociclista multidestino, porque siempre que haya una huella de animal, la moto llega, otro vehículo no. Entonces, no lo digo como fanático de las dos ruedas, pero es la realidad y es comprobable. Ya un cuatriciclo no llega, el mejor Jeep no llega, la moto llega. Y eso es lo que tiene la 790 desde su concepción. Pasaron en limpio un montón de cuestiones. KTM, recordemos que su filosofía arranca desde el Dakar, de la carrera más dura del planeta, armando una moto de competición. La primer 950, que después se transforma en la 990, pasamos por 1290, 1190, 1090, y esa 790 era pasar en limpio un montón de cuestiones. Y es una moto que yo siempre digo, si me condenan a una sola moto en mi vida, me dicen, ok, no vas a poder tener nunca más otra moto. Yo en ese momento, en el 2019, elegí a la 790, la 790R puntualmente, porque es una moto en que uno puede viajar, puede ir a un autódromo, y para los que les gusta el marico deportivo, uno puede llegar a hacer tiempos respetables en esa moto. Y por otro lado, se puede topar, como en ese momento era la prueba, cruzar 25, 30 kilómetros del desierto de Sahara, con médanos realmente muy técnicos, y la moto pasada. Entonces, ese es el concepto trail, maxi-trial, que a su vez tiene la filosofía KTM, que es el ready to race. Cuando ponemos en contacto estas motos, en esas pantallitas aparece el ready to race, que es lista para competir. Y sinceramente, la moto es increíble. Uno se puede adaptar rápidamente. Yo, y gracias a KTM Palermo, tuve el apoyo técnico hace dos semanas atrás, en lo que fue la carrera de best ride más grande de la Argentina, que fue la big race en San Pedro, en el Enduro Park, un lugar increíble que, para el que no lo conozca, lo invito a que puedan acercarse. Y bueno, aquí KTM Palermo, con todo su equipo técnico, me entregaron una 790 como sale por esa puerta. Con los espejos, con todo, y realmente uno se adapta y le vuelve esa sensibilidad que tiene la moto. Desde el equipamiento, todo absolutamente los modos de control, cómo está pensada la distribución de pesos, porque uno dice, ¿para qué las marcas compiten? Se compiten al mundo porque todo ese desarrollo, todo ese esfuerzo, toda esa tecnología, termina finalmente en la moto que está en el concesionario. Y si algo tuvo la 790, fue incorporar los tanques del Dakar. Ustedes vieron esos tanques que se abren para los costados, y eso no es un detalle menor, fue para mí la clave, la filosofía de esta nueva moto en la distribución de los pesos. Antes el líquido estaba mucho más arriba, y con esto lo comprobaron ellos en la competición, y después lo volcaron prácticamente iguales en esta moto. Entonces la 790 fue ese antes y después en el mundo trail que sacudió muy fuerte y puso la vara muchísimo más alta. Hoy vamos a estar, en algunos segundos más, Mateo, mostrando una nueva 790 ensamblada aquí en la Argentina, pero a su vez vamos a mostrar la evolución de la 790, que es la KTM 890, una moto muy esperada, y que hoy tenemos el placer aquí en Buenos Aires, y puntualmente en KTM Palermo, de estar recibiendo. Una moto que tuve el placer de probarla el año pasado, en Australia. Tuve un viaje para la carrera de MotoGP, me fui desde Sydney hasta Melbourne y vuelta, con lo cual si bien hice... Ahí en los videos que rotan en las pantallas, por ahí van a ver algunas imágenes de ese viaje. Este viaje fue en una 890 S. Hoy vamos a presentar la 890 R. Entonces, ahora también le voy a pasar el micrófono a Mateo para que nos cuente un poquito, contanos ese panorama de cómo comercialmente van a quedar los nuevos modelos. 790 y 890. Qué buena pregunta me hace el gato después de los últimos anuncios. Pero bueno, como comentaba él, creo que lo más lindo que podemos disfrutar hoy es ver las fotos, ver que llegaron, que están acá. Así que voy a improvisar un poco, me gusta improvisar estas cosas. Y voy a preguntar, ¿hay algún usuario de 790 S? Acá en el concesionario. Ahí hay uno. Venga, señor. Usted nos va a ayudar. Venga, pase. Nos va a ayudar a develar primero la 790 S. Vamos a arrancar con esa. Gato, ¿entiendes? Bienvenido. Bueno, señor. Así que, como comercialmente no puedo hablar mucho, vamos a ver la moto, básicamente. Bueno, vamos, ¿eh? Uno, dos, tres. ¿Estamos? Vamos, para adelante, para adelante, para adelante. Bueno, de vuelta, como comentaba el gato, la 790 S viene a cumplir un poco el modelo Turing, ¿bien? O el modelo más para rutear de lo que es la nueva línea. Antes sus antecesoras eran la 790 S, 790 R. Hoy viene a reemplazar la 790 S actual, la nueva 790 S, con, bueno, la nueva ergonomía que tiene siempre pensada para la ruta. Y, bueno, un poco más baja que la 890 R, que ahora también la vamos a estar viendo. Así que, ahora de vuelta le voy a pasar la palabra al gato para que él hable un poquito más y nos cuente de qué se trata este nuevo vehículo. Gracias, Mateo. Bueno, vamos a hacer un resumen rápido. ¿Qué cambió de esta 790? Básicamente, la estética y el diseño y lo que es la ergonomía. Cuando decimos ergos o ergonomía, mucha gente no entiende. Es la relación entre el diseño que hicieron los ingenieros y cómo queda el ser humano arriba de la moto. Por ejemplo, siempre marco esto porque KTM tiene ergos, que yo llamo, entre comillas, anglosajones. El promedio de gente que, para el cual está pensado, desde un metro setenta y cinco hacia arriba. No, 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 no importa la altura. También piensan los más bajos, porque en los asientos están las modificaciones de asientos y, por supuesto, se adapta todo. Y a veces, y para elogiar a los petisos, grandes de los mejores pilotos del mundo son petisos, porque no hay chiste, el piso les queda lejos y apuesta mucho más las motos que un alto con patas largas. Entonces, básicamente, este kit tiene los ergos cambiados, los plásticos y la aerodinamia. Este nuevo parabrisas, que equipa también a esa 890 que yo estuve probando en Australia y les puedo asegurar que con 1300 kilómetros que realicé, la nueva aerodinamia ya era buena, pero lograron mejorar detalles. Con viento cruzado funciona muy bien. Como disipa y no embolsa, uno va haciendo pruebas. Justamente, uno de los grandes desafíos que tienen las motos trail es todo el viento que se canaliza y que sube por la horquilla, que parece una tontera, pero no lo es. Muchas veces, en condiciones complicadas, terminan embolsando el casco, o sea, haciendo perder el equilibrio, no para una caída, pero sí pegando un susto al usuario. Esta moto, con este nuevo kit aerodinámico, les puedo asegurar que ya la van a estar probando y uno puede hacer kilómetros con la condición de viento que quiere y mejora muchísimo. Entonces, básicamente, para que entiendan, esta moto está pasada en limpio. En ese diseño, los plásticos en los ergos, cuando hablo de los ergos, es lo que sentimos a la moto, se la siente entre las piernas. Y bueno, esto ha sido mejorado. Son pequeños detalles, a veces son milímetros, que hacen que uno dice ¡Uy, este tanque me quedan un cachito ancho! El cuadro me gustaría... Bueno, eso es justamente mejorar los ergos de una moto. Y dentro de los ergos, está lo que se llama el triángulo, la relación entre el manubrio, el asiento donde va nuestra cola, que también controlamos todos, y los pedalines. Ese triángulo es lo que define los diferentes segmentos en una moto, pero puntualmente el alma de cómo se maneja la moto. Entonces, esta moto, vuelvo a lo mismo, tiene distribución de pesos de toda la experiencia del ATM en Dakar. Por supuesto, en ese triángulo de manejo, cuando uno maneja parado los pedalines, tiene millones de horas de cómo los pilotos logran la posición perfecta. Y esta moto ha sido pasada limpio, básicamente en eso. En el resto, sigue siendo la 790 de antes. Y la gran pregunta también es el origen. Estamos en este mundo globalizado. Y esta moto es fabricada en Asia, puntualmente en China, para que lo sepan. ¿Por qué aclaro esto? Porque el ATM tiene ahora varios puntos de producción. Por supuesto que su casa madre es en Austria. Pero esta moto viene de China y puntualmente se ensambla la República Argentina. Esto no es un detalle menor y este es el esfuerzo que siempre destacamos de la industria nacional y puntualmente lo que ha hecho SINPA, de capacitar, porque para tener la habilitación de estar ensamblando modelos de esta tecnología, toda la gente involucrada en ese ensamblaje tiene un entrenamiento de mucho tiempo y tiene que ir aprobando justamente todos los exámenes de casa matriz para poder estar entregando el producto en tiempo y en forma técnicamente. No sé si querés, si pensaste algún número, agregá, veáme, ya sacando cuentas. Números no voy a decir nada, hoy no hay números, pero retomando un poco lo que decía recién el gato de probar, para los que no saben, acá en KTM Palermo somos el único concesionario de la República Argentina que tiene las motos para poder probarlas antes de comprarlas. Actualmente contamos línea de duque 200 para probar, línea de duque 390, Adventure 390 y 790 Adventure R, bien, se pueden venir a probar al concesionario con el carnet habitante, la 790R que usó acá el señor es una de ellas, por lo cual todos los que están acá y todos los que están viendo acá por nuestro video de Instagram están invitados oficialmente a venir a probar los vehículos sin ningún tipo de compromiso de compra, pueden acercarse y pueden venir a probarlo, que siempre es importante, ¿no?, probar un vehículo antes de comprarlo. Nosotros estamos en el rumbo hace 7 años y hace poco me pasó que ya compró un auto y digo, qué loco, que me gustaría poder probarlo y nosotros lo ofrecemos y ahí tomás conciencia de lo que decía el gato, ¿no?, de poder probar algo antes de comprobar, así que en breve vamos a estar seguramente incorporando a nuestra flota de vamos a estar reemplazando la 7.90 de Rectual, así que va a salir a la venta en breve, el que esté interesado se va a poder acercar. La usó el señor, la podría firmar, ¿no? Así que vamos a hacer lo mismo con las 8 horas de tarde, si te parece o no. Y agrego esto, que no tiene tu aprobación, pero sí lo va a tener, que lo hablamos fuera del micrófono, para el 2024, a todos los usuarios, muchos que todavía no se atreven a entrar a la tierra, después el anuncio será oficial y a través de las redes y todo, pero KTM Palermo va a estar capacitando a la gente que quiera aprender a manejar en tierra, con la moto que sea, con la 7.90, con la 8.90, con la 3.90, para que puedan multiplicar sus despinos. Yo siempre digo que la moto cambie al día que uno pisa la tierra, y acá hay mucha gente que tiene muchos kilómetros en tierra y sabe a los lugares donde han llegado. Y ahí empieza la verdadera aventura, por eso estos poderos se llaman adventure, porque están hechos para llegar a cualquier punto. Entonces eso es algo que agregamos. Y bueno, sin aburrirlo, muchos más. A ver, ¿quién tiene la 8.90? 7.90 R, todavía ninguno tiene. 7.90 R, a ver, acá, acá, mirá, se da un placer, además un gran motociclista lo que termina. Por favor, vamos hacia adelante, 1, 2, 3, la gran llegada de la 8.90 ensamblada en la República Argentina. Fuerte el aplauso, increíble, mucho. Y bueno, como les decíamos, esto es la pasada en limpio, como fue la 7.90 R, el compilado de casi 6 motos de KTM, esta 8.90 ha pasado en limpio muchísimo de los detalles que, por supuesto, miles de horas de prueba, los periodistas especializados de todo el planeta pasaron en limpio, usuarios, y aquí tenemos una moto que básicamente está compuesta, si quieren, empezamos por el motor, que todo es lo que más están esperando, tenemos un motor que presenta 10 caballos más en la 7.90, tiene 105 caballos y creo que para el que le da un uso asfáltico de manejo de montaña, viajar viento en contra, siempre esa diferencia es muy importante, pero yo creo que lo más importante es el torque de la moto, ¿qué es el torque? es el momento de fuerza que tiene un motor, esta moto eroga, como les decía, 105 caballos a 8.000 vueltas, a 8.000 revoluciones por minuto, pero eroga 100 Nm de torque a solo 6.600 vueltas, esto quiere decir que a 4.000, a 3.000, tiene 70 y pico, no tengo toda la escala, pero está trabajando con muchísimo torque, ¿en qué nos ayuda esto? Nos ayuda justamente al manejo off-road, en esos momentos de un sendero trabado de primera, de segunda, máximo de tercera o entrando a la arena, que uno muchas veces no lo identifica, pero es ese momento de fuerza, de no perder la inercia, que la moto pase, y más en una moto que han trabajado muchísimo en el peso, pero siguen siendo una moto de trail, de maxi trail, lo que yo siempre digo, no hay que olvidarse las dimensiones de la moto que manejamos, entonces, esa combinación, 105 burros, con 100 Nm, con este cuadro pasado al limpio, tenemos un nuevo subchasis, la suspensión es WP, como siempre, en este caso, 200 milímetros de recorrido, horquilla de 43, regulable, en compresión y en rebote, el amortiguador trasero sigue siendo sistema PDS, sin vialetas, esto no se le multiplica, sino que trabaja directo sobre la base del horquillón, del basculante, y, como decíamos, el mismo trabajo de los servos en esta moto, los plásticos, en cómo se siente la distribución de los pesos de los tanques Dakar y la presentación de los ergos, está plasmado en esta nueva 890R ensamblada en la República Argentina. En este caso, el paralización es un poquito más bajo para esa relación del manejo off-road, cuando andamos parados en los pedalines, para no pegarle con el casco, generalmente, se sacrifica un poquito de aerodinamia, pero les digo que igualmente es muy cómoda y tiene todos los estudios que habíamos dicho de que no en bolsa de aire en esta zona. Después, para los que les gusta la tecnología, tenemos diferentes modos de uso, va a venir, y ahora, estas fotos están equipadas y ahí les voy a dar justamente a Mateo para que nos cuente un poquito de lo que le pueden agregar a la hora de comprarla. Pero viene con una pantalla TFT que mucha gente quiere conectividad, se puede que pueden ir escuchando música, pueden ver los mensajes, todo, el navegador, absolutamente todo. Y un punto muy interesante que pasaba en las pantallas anteriores, esta trae un tratamiento especial en el vidrio que aguanta muchísimo más de rayones y problemas. Ustedes ven, se va acumulando tierra y después la pantalla se termina rayando, le pasamos con el guante. Bueno, esta pantalla es resistible a eso. Tenemos puertos USB para cargar celo, para poner el navegador, para lo que ustedes quieran y bueno, una moto que como les digo, está lista para la aventura. En este caso también el asiento ha sido seccionado, tiene un pequeño escalón donde va el acompañante, esto lo siente en la cola el piloto, el calce, pero una vez que uno se para tiene la libertad si va solo de poder aportar el peso sin mayores problemas. Mateo, te doy que nos cuentes un poquito todo lo que se le puede agregar, más o menos contamos la base de la moto y qué le podemos agregar a esta magnífica 890. Muchas gracias Gato por toda la explicación más que detallada, claramente fue un acierto de que vengas porque creo que no hay manera que hubiese podido decir todo lo que dijiste. Así que bueno, como comentaba Gato, también adicionando al tema de que en cátedra y en el panermo se pueden probar los vehículos, ya estas motos están reaccesorizadas con algunos accesorios powerpacks. Pueden ver las faros delanteros tienen un protector de óptica para aquel que le gusta rutear y para aquel que le gusta usar la moto cuando va con amigos. Puede levantar piedras, puede levantar cancotes, protege la óptica original. Adicional a eso, ambas unidades están con escapes, bien, la unidad 890R cuenta con un escape Resmus y la unidad 790 cuenta con un escape Akrapoic. Ambas dos homologados por KTM como oficiales y que mantienen la garantía, que eso es muy importante. Y bueno, va a haber otros productos o accesorios, mejor dicho, que van a venir ya incorporados en el vehículo, como por ejemplo es el Power Shifter, que es el asistente de cambio para arriba y para abajo si le ha necesidad de apretar el embriague. La 890R viene con el Pack Rally, la 790 se le va a poder instalar el Pack Rally también para aquel que quiera usar la moto no tanto para uso touring, pero cuando quiera salir a meter algo de off-road, puede también acceder al mismo Pack Rally que trae el vehículo, que habilita algunas funciones adicionales y bueno, algunos otros accesorios que van a estar llegando, tenemos un nuevo país, las motos acaban de llegar y los accesorios lamentablemente siempre vienen un poco más tarde, van a ver, bueno, acertos, como comentaba el gato, haciendos optimizados, más bajos, más altos, distinto calce y demás, que bueno, siempre son opción para alguien que quiere terminar de configurar el vehículo suburbio. Así que bueno, como les comentaba, lamentablemente para el precio vamos a hacer otro lanzamiento dentro de 48 horas en donde vamos a estar comunicándolo con las redes sociales a raíz de las últimas noticias que tuvimos. Sí les podemos adelantar que tenemos financiación disponible con dos entidades locales muy conocidas que les van a permitir tener una financiación con una casa con la calle de la Rústica con el nuevo país como está. Pero ahora hoy somos el único concesionario que tiene una financiación aparte de la actual para que la gente pueda acceder a este producto. Invitarnos a todos a que vengan a vernos que están de este lado y bueno, por último, también comentar que vamos a estar bajando los vehículos para que nos puedan escuchar marcas para que nos puedan manchar para que nos puedan sacchar. Por lo cual les pido que cuando terminemos no se vengan todos para acá pero vamos a hacer el choque los adelante para ver lo que nos aproximan vamos a firmar hasta aquí los temas. Así que desde el grado agradecerles a todos muchas gracias por haber venido y te doy la palabra de alto paso. Bueno, Mateo, yo simplemente lo que agrego ya son pequeños detalles más específicos hablábamos de esta ganancia de torpe que es importantísimo eso es porque esta 890 ha traído un nuevo simonial de mayores dimensiones y eso es lo que genera la dinámica que puedan tener muy buen torpe a muy baja vueltas y termina ayudando muchísimo. Al medio también están los constructores colgados nuevos y se ha desarrollado una nueva etapa que ya van a tener los detalles específicos pero para que en línea generales los que les gusta más tramecánica sepan que tenemos tapa nueva y pone forcados y nuevo cigüeña que es el gran secreto de este incremento importante en lo que es el momento de torque. Esos 100 newton que estamos hablando son a 6600 buscas cuando los 105 caballos son a 8000 buscas. Entonces esto es para que lo tengan presente. me olvidaba que las motos aceleran pero hay que frecarlos también. El equipamiento bueno la telena sigue trabajando en lo que es la puesta a punto yo como siempre digo no pisa mucha gente es una de que 320 milímetros 4 puestones adelante no se acepta con los pintores todo con ABS en ABS también lo pueden programar según en qué mapeo estamos hablando la entrega de propiedades que es todo es algo que termine que es todo lo que se trabaja en el Moto G3 bien tajado sube control de reacción termina en la centradita de esta moto. Entonces uno dice no las nuevas versiones sí las nuevas versiones traen la adaptación por ejemplo en el ABS que es gestionado por Bush se está ya con la última generación 9.3 de Bush que no es un detalle menor ya está equipado esta moto que va a estar a partir de ahora en todos los concesionarios de la Argentina y puntualmente aquí en KTM Palermo como dijo Mateo con un demo que no todo el mundo les va a prestar una vueltita este tierrazo. Simplemente bueno ahora les tuvimos los chicos van a poner en marcha van a bajar tengan un cachito de paciencia vamos a escuchar las motos gracias por venir y bueno a disfrutar y a seguir viviendo este mundo en KTM que no nos deja de sorprender más allá que haya abierto a favor o en contra como sea no se viste gracias por venir que se perita ¿Todo bien? ¿Estamos pagando?